Hola, esto soy yo recién alimentándome, hoy es un día, mande, ya voy, esta es una mami diciéndome que vaya a desayunar. Hola, yo soy Angie y el día de hoy les voy a traer a este vlog. Estamos en ocasiones, como ya lo dije en el vlog anterior, oficialmente ya vine a casita, llegué ayer, pero me sentía muy cansada que por eso ya no les empecé a grabar. Ayer salimos un rato, mi hermana participó en un concurso, por ahí nos divertimos un poco. Ya del resto me vine a casa, me vi la serie, estoy viendo RBD actualmente y nada, lo pasé acá el resto del día disfrutando, estando en casa. Y también hay otra noticia porque tengo un nuevo bebé, una nueva bebé, ella se llama Adi. Me hace feliz porque hace mucho quería tener una mascotita, así que qué chévere, pues la adopté antes de viajar, así que oficialmente pues tengo una nueva bebé. Le estoy dando todo mi amor y la estoy cuidando mucho, apenas va a cumplir un mesecito, así que por eso ustedes la ven aquí conmigo. Ahora le voy a dar su lechita y yo me voy a desayunar, así que vamos. Mira, aquí está su lechita, pero uno puede lamer muy bien, así que le tengo que dar en una jeringuita. Hola, me acabo de bañar, qué delicia, hace un calor insoportable acá, pero bueno, amamos. Mira mi amor, estoy escondiendo sus patitas. Creo que me pondré a editar un momento. Tengo que terminar de editar un video, hoy es domingo y como ya saben, mañana lunes tengo que subir video, así que me pondré en esas. ¿Verdad amorcito? Perdón, perdón. Es un amor, les juro que me siento muy feliz de haberla adoptado. Ahí está mi nina, que aún es una bebé, ni siquiera cumple un mesecito. Hola, soy yo. Cambio de planes, me voy a editar ahora, lo haré más tarde tal vez. De todas maneras, quiero relajarme y disfrutar del proceso, ya lo he dicho mil veces, pero en serio, quiero disfrutar este proceso de hacer videitos. Así que ahora voy a ayudar a hacer unas cosas en casa, porque va a venir mi sobrino. Ya vino el señor emisaurio. Hola. Y se va a poner a rayar. Hay que ponerle la tapita, mira. Azul. 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 Sí. Azul. A ver, coge el azul. Sí. Azul. Vamos a hacer otro azul. Vamos a hacer ese. Sí. Sí. Azul, ten este. Este. Porque este no raya. Ajá, ten. Te muestra que se manchó. Miren, esto es un tejido de mi mami. Por acá hay más. Y Emi está cogiendo todo. ¡No! ¿Está loquito? ¿Está loquito? ¿Está loquito? Voy a practicar a ver si me sale. Emi, me robaste el crochet. Estaba intentando tejer, pero miren, no se ve del todo bonito. Quería hacer una estrellita. Esta la hizo mi mami para mostrarme cómo hacer. Pero recién llevo el centro. Pero bueno, más tarde termino. Ahora vamos a salir un rato. Vamos a ir a tomar un poquito de sol porque nos vamos al río. Hola. Llega Martín. Hola. 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 Jajaja. alguien no se quiere mojar a mí no te quieres mojar no agua el agua está heladita pero está muy rica para este calor cuando me gusta la casa mi amor está rico y el papá le compró unos huevitos buenos días desayuno de campeones ayer lo pasamos muy chévere desde la última vez que les cabe nos metimos al río lo pasamos muy divertido jugamos bastante y ya luego venimos a la casa y aquí estuve un rato con la familia también vino a la gatita y después me fui a merendar con unos amigos y la pasé chévere belleza y luego caí rendida tenía mucho sueñito ustedes saben que de cierta manera nadar si es un poquito cansado y bueno ahí lo pasamos chévere chévere hoy es un nuevo día yo aquí después de hacer el almuerzo me voy a limpiar las uñas porque como ayer fuimos al río se me ensuciaron las uñas de los pies con arenita voy a limpiarlas un poco supongo que voy a poner algún esmalte también me quiero pintar las uñas de las manos y si estoy viendo rvd sino que lo mutié amo luego de ser rico almuerzo, ahora sí lo voy a poner a editar díganme cómo hago para mover esta belleza ay no puedo moverme, ¿por qué la voy a levantar? y yo ya terminé el video solo me falta poner la voz en off y exportarlo por acá estaba viendo la serie con sus siete machos y una micheladita y nosotras modo sanas salud y ya te regalo una galleta buenos días yo aquí terminando de desayunar viendo la serie hoy es un nuevo día ayer salí a dar una vuelta con unos amigos y comimos alitas y comimos alitas nos tomamos un batido 10 de 10 ahora vamos a ver qué nos depara este día créanme que hoy ha sido un día de mucha pereza he dormido muchas horas el clima ha estado riquísimo está haciendo el frío perfecto y ha estado lloviendo eso fue todo para mí ahorita voy a comer un poco de cereal con leche mientras veo un videíto y ya luego me pongo a revisar otras cosas que bueno si he estado en la compu limpiando algunas cosas como ya salí de vacaciones de la U aproveché para eliminar carpetas y documentos que ya no iba a utilizar y de igual manera como ya edité el video que ya lo subí también aproveché para borrar los clics y así tener más memoria libre algo en el corazón o tienes problemas con tu familia lo que sea pero te sientes mal te sientes mal te sientes mal te sientes mal ahí sí lo estás sintiendo ahí sientes la sensación de dolor o de miedo o de la molestia y lo sientes y lo sientes y lo sientes pero cuando estás feliz simplemente lo pasas y lo disfrutas ¿entiendes? entonces cuando estás triste realmente estás sintiendo no encuentro fallas en su lógica tienen que aprenderlo de pronto doña Zobieto cumpleaños del Chochis nos hemos reunido en un bonito en un bonito local en un barrio de Shushfindi estamos celebrando el cumple del Chochi Chochi el cumple médico de la familia así que nos estamos ganando ya una atención supongo una atención gratis a las dos y medio a las dos y medio a las dos y medio a las dos y cuarto los pajaritos que nos cumpleaños del Chochis que nos cumpleaños del Chochis se está muriendo del Chochis se está muriendo del Chochis se está muriendo del Chochis que nos cumpleaños 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 del Chochis ¡Suscríbete!